¡Mega asesinato! ¡Imparable! Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble. Casi un dios. ¡Legendario! Asesinato doble. Asesinato triple. ¡Legendario! Has sido asesinado a un enemigo. Has asesinado a un enemigo. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble. Asesinato doble. ¡Mega asesinato! 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 Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Mi ulti no está listo Tu equipo destruyó una torre Casi un dios Has destruido una torre Imparable Racha de asesinatos Mi ulti no está listo Legendario Asesinato doble Asesinato triple Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha asesinado a la tortuga Imparable Legendario Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Tu equipo destruyó una torre Finalizado Casi un dios To экран ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha asesinado a la Tortuga! ¡Un enemigo ha sido asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Haz asesinado a un enemigo! ¡Un enemigo ha sido asesinado a la Tortuga! ¡Imparable! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Suscríbete al canal!